Siiii Siiii Nooooooooooooooooooooooooooooooo Música Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Psycho Video, del mas conocido por hacer otros desmadres Que por hacer videos en canales de Youtube Bueno este es mi primer video como vlogger Y quiero contarles algo del porqué este video a mis 25 años de vida Oye no me creen Bueno pues este bigote es el resultado Mi papá con mi mamá Mi padre dio todo, mi abuelo fue bigotón Mi tatarabuelo fue bigotón Mi tío fue bigotón, bueno dicen que es mi pariente Aunque este bigote es Sobrepuesto por ahora Les comentare un poco de mi vida y el porqué antes no hice videos como estos Ya que a mi me gusta robar camara Bueno fue por un motivo sentimentalista Y nada minimalista A Rick compartía algo de relaciones tormentosas por así decirlo Si era la corriente Así es todos tienen su pasado Aún es que participe en agrupaciones Que exprimian mi tiempo Escribo un guion para una película Y hago música Oye niña luzca Andate pa' tu casa Deja de molestarme O me enojaré A pesar de toda la increíble bigotemanía que viene A pesar de todo Inicio este primer video Y explicar que hago esto Más que nada por un motivo musical Uno es ayudar a bandas, grupos y solistas Se va demostrando mi lado humano Y por el otro lado es un proyecto que ya les comentare mas adelante Pero mas que nada es un acto social Ayudar y ayudar ¿Ok? Apoyen este canal Suscribanse Porque viene algo buenisimo Ademas iré colocando semanalmente En la descripcion El link de bandas nuevas Para que chequeen y miren el nuevo talento No olviden dejar sus datos de sus videos en mi twitter Twitter Slash soyunbigotito Si te gustan este video Puta tu moustache en el like Hey, shut up Ademas estaré colocando imágenes De las personas que se tomen fotos conmigo En la cadena Hay una noticia muy importante Las personas que se suscriban Y que suscriban a 10 amigos suegos En menos de un año Anunciarían una noticia muy importante Algo que podría ser la salvación de la raza humana No lo digo de broma Asi que suscríbanse En fin Esto fue todo por hoy Ya saben nos volvemos a encontrar pronto En un videito Si no te has suscrito Que esperas Dale click al boton abajo Abajo, abajo Abajo Ojo suscríbanse Yo me iré a comer un rico ceviche Me largo de ti Yo soy un gato techero Soy un gato techero Y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero Soy un gato lechero Tengo suerte siempre con mis gatas Tengo que irnos a ver Es que no está piedzo Es que ganadillas Lo ales